La plataforma de defensa del sector transporte señala que el 90% de las empresas del sector se encuentran en quiebra total, por ello desde la organización convocan un paro indefinido a partir del próximo día 14 de marzo, una huelga nacional que ya avisan afectará a todo tipo de transporte de toda clase y ámbito. La organización avanza que va a hacer llegar de forma urgente a todos los ministerios competentes sus reclamaciones y demandas. La desconvocatoria del paro, afirman, solamente tendrá lugar en caso de que desde los ministerios correspondientes se sienten a negociar, se alcancen acuerdos y los mismos sean publicados de forma automática en el BOE. Cabe señalar que la plataforma de defensa del sector del transporte no cuenta con representación ni tampoco reconoce al Comité Nacional para los Pequeños y Medianos Transportistas, único órgano de interlocución válido entre la administración y el sector. A través del escrito hecho público en redes sociales, la plataforma denuncia que el 90% de las empresas medianas y pequeñas de transporte se encuentran en una situación económica de quiebra, al igual que sus condiciones laborales que señalan son de total precariedad en todos los sentidos. Gracias. 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 Gracias.